Preocupados porque el señor Mario Camargo Patiño llegó sobre la una de la tarde a estas instalaciones. En toda la tarde no hemos podido hacer nada con él porque llamamos la policía y la policía vino, habló con él, pues él está totalmente ido, no sabe, no concuerda, sus pensamientos no concuerdan. Entonces la policía vino, habló con él, con las mismas se fue. Durante toda la tarde hemos estado averiguando en nuestros sistemas y se constató de que sí se llama Mario Camargo Patiño, que tiene tres hijos, que son el señor Edinson, la señora Alba, el señor Hernán Camargo Patiño, Camargo, o sea, son hijos de él. Según lo que hemos buscado, también dice que vive en el barrio 16 de marzo, en la Manzana 1 y en la casa 171. Bueno, si alguien lo conoce, si su familia está oyendo esta súplica, porque es una súplica que no sabemos qué hacer en un adulto mayor, en estos momentos, pues él se quiere ir. Nosotras las que estamos acá dentro de la registraduría, lo vamos a dejar en los pasillos con el celador. Gracias. 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 Gracias.